Muy buenas querubines que tal como estáis? Soy Kelvin y estamos aquí en el Tirani. Tras el nuevo fichaje de Baric, este chaval, no sé por qué yo sabía que se uniría al grupo, creo que es porque habré visto algún vídeo, algún trailer del juego y habré visto esas fotos. Mira, aquí está el cruce de Cotterra. Pero vamos a venir primero por aquí para hablar con el... Uhhh, emboscada, vuestro camino está bloqueado por un pequeño grupo de la guardia vendría aquí. No podéis avanzar más hasta que os ocupéis de ello. También tendré una emboscada. Madre mía, como ando de la cabeza. Que se me ha olvidado esta tabla. Ya no. Hostia, hasta luego. No me gustan las emboscadas. Normalmente tengo que repetirlas muchas veces hasta que saco el combate. Ya os habéis acercado suficiente, forja destino. La voz de una mujer resuena sobre la parte superior de un saliente cercano. Unos destellos de pintura de cuerpo aguamarina asoman por debajo de su túnica de viajera y su traje estanga lanzado con trenzas y nudos al estilo marinero. Planqueada a ambos lados por guerreros vestidos con atuendo la guardia de Vendrin, la mujer se inclina sobre un báculo elaborado que desprende energía arcana. Una tira de tela azul le descansa sobre su brazo. En acuerdo con los costumbres antiguos costumbres norte y sur, ofreo y requerido un delay de la blanda. Hay cosas que debemos discutir sin miedo de desprender. Como es nuestro costumbres, estamos listos de matar para defender nuestras tierras, pero nos matamos solo en la batalla. No nos matamos a nuestros presionistas. Sabemos que esto no es el camino de Kairos, pero debemos tener esperanza. Algunos de mis hijos han desaparecido, y aunque quizás han desaparecido, tengo que inquietar sobre la posibilidad de que todavía vivan. Si Capitán Tarkas Deimos todavía vive, podríamos negociar para su liberación. Si decimos que está muerto, ganamos lealtad con Epe. Si decimos que está en el cantico, ganamos miedo. Es decir, que si podemos ganar lealtad o miedo, es que ella se puede unir a nuestro grupo, al loro. Encontramos a Artaquidemos en las ruinas de Argolla y lo dejamos ir. Lo siento, ese hombre no me dice nada. Suponiendo que sea nuestro prisionero, ¿qué ofreceríais a cambio? No voy a negociar con Insurrecto, gano una lealtad medio de León. Gano lealtad con Bari. Atacad, se acabó. Y tenemos una con Thunum. ¿Quién es Thunum, tío? Muy bien, Fatebinder. Te haces bien no establecer un estandar de compromiso y desigualdad antes de estas guerrillas sudamericanas. Entonces no voy a tomar más de tu tiempo. Disculpen, nos despediremos de una vez. Disculpe, no puedo, sí. Aquí se supone que hay algo, solo que yo no veo. ¡Magia! Se ha desaparecido ¿Por qué? Yo no puedo Andar Pues no sé Se supone que por aquí debería de haber A lo mejor que debería tener un explorador Un rostreador, un algo Y por eso no veo Esas cosillas Bueno, nosotros íbamos para acá Si pulso a tabulación Resalto a objetos y a personajes Vale, está bien saberlo Tome a los muertos, quinto ojo Uh-huh 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 Madre mía Teniendo en cuenta el patrón de ataques Debe de tener un segundo grupo Acampado aquí En el valle exterior Y si nos encargamos de este segundo grupo Nos atacaran por detrás en cuanto crucemos el río Error Y tal vez hace un gesto con el arco del lanzo hacia el campamento No es fácil mover tantas vidas desesperadas Por cada dos manos de humanidad Hay al menos un dedo que se rompe por el estrés de nuestra vida No voy a negar que se han perdido algunas vidas en los límites Pero si uno almacena grano Debe esperar a heces cerradas Si uno libera asesinos Debe esperar deserción Y Aunque una carnicería de la antigua usanza Sería una solución eficaz La respuesta más inteligente no es matarlo Sino unir sus fuerzas a las nuestras Mi último grupo de exploradores Regresó con un nuevo lote de prisioneros Y hay una que afirma poder llevarnos al segundo campamento De la guardia de Vendrian Aunque hay cierto tono de engaño en su voz Me vendría bien Vuestra ayuda Para interrogar a Variagel Tal vez os consigáis sacarle menos gritos y lágrimas Y más información útil Si supiéramos donde atenderle la emboscada a los insurrectos Intentaremos atrapar a su capitán Para demostrarle Que unirse al cántico es una sabia decisión Yo no soy propiedad al contenerla ¿Cuánto vale mi ayuda? No Hemos dicho que vamos a ayudarle Vamos a hablar con la prisionera y punto Está hablando Junto a los demás prisioneros ¿Dónde están los prisioneros? Aquí Tiene pinta que están por aquí Aquí hay unos cuantos empalados Y aquí están los amarrados A este se le caen un poquito Las joyas Mimbros del cántico Deja que hable la forja de destino Con la presa del día De acuerdo Quinto ojo Por favor Por favor que alguien me escuche Quiero inclinarme ante ecos de naraz Pensaba que todo el mundo podía encontrar la redención con el cántico Una mujer ataviada con la armadura improvisada de la guardia de Vendrin Se lanza hacia adelante Presa de un gran dolor Sus piernas temblorosas y manchadas indican que la han obligado a estar de pie durante varios días Esta Señala la prisionera con ligereza Estaba dando voces antes diciendo que sabe dónde está el campamento de la guardia de Vendrin Pero no está siendo completamente sincera Dije que la prisionera palidece un momento antes de que una mirada de determinación le invada al rostro Que quería garantías de que viviría y me aceptarían en el cántico como capitana Y solo entonces hablaría De lo contrario me matarían en cuanto haya abierto la boca Fui lo bastante estúpida para unirme a la guardia de Vendrin Pero no tanto como para ceder lo único con lo que puedo negociar Porque quiero vivir y no tenéis que ser el arconte de las premoniciones para saber que los reinos jóvenes han desaparecido para siempre Porpadea varias veces tratando de recuperar el aliento Cairo es la nueva fuerza de las cotas Y preferiría estar junto a sus arcontes a ser aplastada por ellos He visto que el cántico está buscando a la capitana Pellox, Florian y a sus hombres Yo puedo conduciros hasta ellos Pero solo si me dejáis en libertad Gira la cabeza y mira a los cadáveres atravesados y ardientes sobre todo Tira de sus ataduras pero no logra soltarse Bueno yo Veréis Nerviosa Sus labios se mueven sin pronunciar palabra durante varios segundos No sé exactamente dónde está el resto de mi grupo Pero yo vi Quiero decir, puedo deciros Mueve la cabeza y recupera el aliento Registraza S Mueve la pierna derecha y con el pie señala un montón de cadáveres Es el último arena que le falta más de media cara Mirar su bota izquierda Era el que sabía leer de nuestro grupo Tenía las órdenes Quinto Ojo Chasca los dedos y un par de miembros del cántico La arrancan la bota al guardia caído Un pergamino enrollado cae de la bota y llega a las manos del quinto Ojo Desenrolla el pergamino para leerlo Son tonterías Un montón de palabras sin sentido Una carcajada está debajo de la máscara Dijo que tiene información pero nos ha dado un montón de basura Matad a esa inútil por hacernos perder tiempo Chasquea los dedos con una furia Chasquea los dedos a una furia escalata cercana Que rápidamente se saca un cuchillo al largo del cinturón No hagáis un corte profundo para que tenga tiempo a arrepentirse de jugar conmigo La furia escalata le abre el cuello a Varian Sujeta al poste de su descanso eterno Los soldados de la guardia de Vendril se retuerce Y se agita durante un buen rato antes de morir Y deja caer la cabeza Y se agitando el cajado que se ha dado lo más segura ¿No osaden el pedo de losвидios? ¿ Estamos responsables de que venga un tetraque que no tiene algo Si no somos un perdió Un perdió Es uno de los escritos locales. Es uno de los escritos locales. Es uno de los escribanos contratados, que estaba coordinando las misivas entre los capitanes de la guardia de Vendril. Ya no me pagan nada y no van a venir a rescatarme, así que descifraré ese pergamino para vos. Eso es lo que hacen los prisioneros listos, ¿no es cierto? Encontrar algo para poder ser útil. ¿Eso? Bueno, déjame ver. No puedo... Así que, no sé exactamente lo que dice, pero estoy medio seguro de la mano de Sage Selwyn. Estoy seguro de que podría decifrarlo en un poco de tiempo. No necesito mis manos libre, pero... No lo necesito, pero pienso mejor. Bueno, unas pocas horas... O podéis leerlo o no podéis. ¿De qué sirve un sabio que no conoce las letras? Ya he oído todo lo que necesito oír. Yo digo que nos divirtamos un rato con él. ¿Qué sirve un sabio que no conoce las letras? ¿Me estáis dando órdenes, forja destino? ¿Os habéis creído que esto es la corte de Thunos? Que yo sepa, el arconte de los secretos es la única persona que puede decirme lo que debo o no debo hacer cuna. Me ponen entre el suelo. Si este viejo quiere libertad, le daremos la oportunidad de conseguirla en el juicio. Ni hablaré de nuestros prisioneros. Si pensáis que podéis sacarle la información que necesitamos de un golpe en el cráneo sin molestar a los arcontes. Eso es cosa vuestra. Pero no vais a salir de aquí con nuestra propiedad. Va, el guerrero del cántico lanza un grito cuando lo agarréis de la barbilla de la máscara y lo hace cae vos. Unas manos cubiertas por guantes tratan de empujaros, pero por mucho que lo intentes no conseguís contrarrestar vuestra fuerza. Liberad al prisionero y entregadmelo. Y no os arreganzaré ni humillaré enfrente de todos vuestros seguidores. El quinto ojo está cagado. Sí, sí. Gruñita y tartalmudia mientras trata de zafarse voz cuando lo soltáis recuperado con postura. Eh, vosotros dos. Se sacude con una mano y con la otra. Hace un gesto de dos reclutas cercanos. Liberad al sabio. Ahora es problema de la forja de destino. El sabio es desatado del poste. Sus piernas entumecidas están a punto de ceder cuando intenta caminar. Reflexiona y sacude los brazos con su recién estrenada libertad. El sabio se limpia la suciedad y el sudor de la frente y se acerca a vos con una sonrisa nerviosa. Gracias. Pensaba que iba a convertirme en un cadáver más de un... De ese montón. Y ahora, entregame ese pergamino. Cuando antes descubra que es lo que pone, antes podré salir de este lugar. Bueno, si tú lo dices... Bueno, gran parte del pergamino ha sido destruido, pero podría descifrar las partes importantes del texto. Se menciona un punto de encuentro al oeste de Tripnettle. Se ha desbloqueado la jungla de Tripnettle en el mapa del mundo. Así que, después de todo, el viejo sabio conoce las palabras. Os rogo que sigáis adelante para ver si lográis que el capitán Florian se rinda ante el cántico. Atacarán a la mínima que vean un grupo del cántico, pero si lo que ven es vuestro rostro puede que estén dispuestos a negociar. Conozco la zona y sugiero que vayamos de inmediato. Os mostraré el camino. Necesito alejarme del apestoso olor de este campamento. ¿Me va a decir por qué me debe la vida? ¿Qué alternativa tengo? ¿Vivir aquí con estos brutos iletrados? Mi viejo estudio ha sucumbido a las llamas y no tengo familia que me vaya a echar de menos. Pero está un poquillo por tu culera. Lo siento. Además, me preferiría hacer una crónica de la Forja de Estinos que proclama dos veces un edicto de Cairo. Sería estúpido si dejase que sea otro quien escriba vuestra historia. Si eso es vuestro precio, lo pagaré yo. El sabidurante de la Escuela de Dientas y Plumas juro prestar mi servicio a la Forja de Estinos y, por extensión, a la Corte de Tunos. Hace una reverencia exagerada y después se levanta con una sonrisa solemne. Sé que puedo parecer viejo y frágil, pero también sé andar con cuidado para que no me maten. En serio, no voy a retrasaros. Marcad el camino y hacedmese a ver si puedo ser útil. Hemos terminado. Vayamos de una vez por Terminatel. Si vuestra mascota no se comporta por el camino, no tendréis ningún problema en cortarle las orejas. Bueno, pues resulta que tenemos otro miembro en el grupo. No, ya somos cuatro. Por lo que ya puedo hacer una formación. ¿Qué tenemos aquí? Sí, pero me gustaría... Formación personalizada. Es tan fácil como esto. Y ahora tú, vamos a ver qué es lo que haces. Duración de fricción, defensa mágica. Fuerza de hechizo, 12 defensa. Este es el mago, ¿vale? Ok. En serio. Dos puntos. Así me va mejor. Uno por aquí, uno por allá. Ok. Habilidades. Sabio. Lantri golpea su objetivo, lo interrumpe y reduce su armadura no física. No, esto no es magia. Preservación. Tiene un punto aquí. Ataque de pluma. Lantri lanza una pluma a su objetivo que interrumpe sus acciones. Bueno. Lantri restablece las armas y armadura del grupo y las deja en perfecto estado. Aumenta el daño de las armas y protección de armadura. Bueno, esto esté. Renovación. Se debe gastar un punto de talento. Fortalece la habilidad de renovación de Lantri. Otra con un aumento de un mayor... Sí, bueno. ¿Y esto qué hace? Control de vida. Control de vigor. Bonificación de armadura. Arcana y defensa mágica. No sé yo. Esto es lo que... Tengo dos puntos, ¿vale? Si, por ejemplo, hago esto. Le pongo el control de vida. Me queda un punto. Y control de vigor. Y desbloqueo esto. Vale, vale. Y aquí tendría que tener tres. Bueno, ya iremos viendo. A ver si se ve posible. Ya en una barra. Y después, a la siguiente, no sé qué, por ejemplo. Oh, bueno. Pues ya sé que... Es que, a ver. Muestra otra edición. Bueno. ¡Listo! No puedo hacer eso. Vamos primero. El tema de los agraviados o vamos primero. Este es el que está más cerca. Y después el siguiente es la jungla esta. No, esto está cerca. Vamos a ver qué hay aquí. Son tres horitas. Y después podemos ir a la jungla de Dream Nettle. A ver si podemos negociar. O algo así. A ver si podemos negociar. Vuestro plan ha sido un éxito impactante. La mayoría de nuestras tropas muertas. Un puente destruido y la guardia de Dream nos ha hecho retroceder a un lugar donde empezamos. Damas y caballeros, lo mejor del norte. ¿Cuál será vuestro siguiente acto? A mitad de camino el río entero. Ahora empezó a subir. El maldito a matar y se tragó el puente. Y a casi todos los que estaban encima. Los únicos soldados verdaderos que no quedan son las furios calatas. A los que yo, con un poco de astucia, envié una posición de flanqueo. A los que yo eso pienso. ¡Hum-hum! Amén. ¡Lo que me ha dicho! ¡Hum-hum! Amargor se llama el pavo. ¡Hum-hum! Me estoy dando cuenta de que no estoy leyendo mucho. La verdad es que tampoco estoy yo con muchas ganas de lectura. Pero bueno. Aquí hay muchos cadáveres, ¿no? La gente ven trampitas. Aquí hay un par de enemigos. ¿Esto qué es? El soldado tiene una mala salida en el cuerpo y las figuras frías de dos ancianos del pueblo yacen en las proximidades. Oh, qué pena. Me da mala pena. Este es el puente. Destruido. Está lleno de cadáveres. Lo vamos a matar. En principio parece que solo hay un par de enemigos. Ahora me están baiteando. Vamos ahora en otro hueco. ¡Hola! O sea, ahí lo que me gusta es hacer foco, ¿no? Este. Sobre todo lo que hace es mantenerlo vivo. Mola. Bueno, ahora la yard tampoco está mala. Como yo realmente no sé lo que hace cada uno. Inmunidad al veneno. Me lo quedo. Más un por ciento de salud. Pero no lo puedo equipar aquí, ¿verdad? Lo puedo equipar aquí. Y esto se lo puedo poner a esta. Y esta... Un poquito más cutre. Vamos a ver. No. Poco a venderla. Vamos a ver esto. Poco a venderla. Cascarrote. No me gusta esto que es. No. Poco a venderla. No. 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 No Este claro Esta armadura no lleva No sé si es mejor o peor Pero voy a probar Esta le viene mucho meón Uh, martillo de bronce Esto tenemos que probarlo Mazo de bronce También tenemos que probarlo ¿Y esto qué es? Poción de barrera elemental Se la ponemos aquí En el principio ¿Esto qué era? Aguamiel El más uno de poder Da bastante más de peso En el segundo grupo de armas Esto para acá Un proceso rápido que le da poder La verdad que parece Más gordo que fuerte ¿Vale? Con la armadura está rara que tienen Pero Bueno Voz y voz Haciendo una indicación de ser su guerrero Señalando al puente La voz aguda de la mujer Vestida de capitana de la guardia Vende en romper silencio Venéis aquí Los agreviados han vuelto Supongo que se olvidaron un par de jabalinas Podrías lanzárselas de vuelta Un par de jabalinas No Un par de jabalinas He he. Espera un momento. Tengo una declaración preparada de la Capitana Harry justo para este momento. Se lleva la mano al cinturón y con una sonrisa socarrona saca la mano haciendo un gesto simulando un pene. Espera, por aquí tiene que haber una segunda misiva. Fija rebuscar los bolsillos de nuevo antes de volver a sacar la mano con el gesto fálico. Por mucho que me divierta este cadáver en potencia, yo diría que nuestra distracción ha dado su fruto. Asiento hacia el oeste. Satisfecha, si gira para marcharse y os llama. Yo no me quedaría de pie. Por el destino, las corrientes del río son impredecibles. Atacar el puente este. En forma. Vamos en forma. Total. 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 Baso. Fua. vamos, tenemos que pasar por la cuerda, venir aquí y bajar el puente tan fácil como es, y creo que subo de nivel bueno vamos a ver, esto que es, esto es con las de alcance yo no quiero que siga con las de alcance, yo quiero que sea buena aquí escudo de flecha, se debe gastar un punto talento cuando sea superior sustituye la esquiva por bloqueo de la defensa de ataques a distancia ataque sigiloso, añade una bonificación de precisión y daño para los ataques realizados desde el sigilo puede subirme también magia, carga arcana, añade el hechizo de aflicción agretado a los ataques de estocada también otorga una bonificación para las habilidades mágicas durante un breve periodo de tiempo después de utilizar la estocada considero una habilidad de tradición, es que puedo subirme lo que quiera claro, tengo también liderazgo, defensa, potencia yo seguí con la agilidad esta es buena y continuo creo que ya hay poco más, ¿no? ¿cuál era para ponerlo a todo? ¿qué tecla? F5 pero no, no que no había podido llegar a nadie vale, 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 vale ahora vamos a ver las habilidades porque esta cada vez tiene más a este esta no, pero también, joder esto que tañido de hierro Baric y los forradecinos golpean sus escudos y armaduras acosando a un enemigo el enemigo se ve obligado a atacar a Baric durante un breve periodo de tiempo matalo ya veremos las habilidades más adelante a ver a ver a ver si se lo han cepillado en notas a este le he estado echando chascas me gustaría que te pusieras aquí toque de recuperación restablecer la salud oh, eso es esta muerte ¿dónde va? ¿dónde va? flipado aquí hay una trampa o una emboscada o algo ¿no? bueno, ya veremos vamos a bajar puentes que es lo que tenemos que hacer vamos, le đi no tengo opción aquí oh, retirada la Capitana Matanin les indica a sus tropas que corrían al pueblo más cercano son demasiada un cruz del río y otra son demasiada son demasiadas un cruz del río son demasiadas son demasiadas son demasiadas Por favor, al escuchar la propuesta y romper la formación para vivir, ganar una cantidad de menadera con la guardia de André. Y ahora le pega a todo el mundo y se lo cepilla. Teñido de hierro es la otra habilidad. Teñido de hierro es la otra habilidad. ¡Los vamos a tomar juntos! ¡Ah! ¡Hostia puta! Bueno. ¡No! ¡Ah! No! ¡Ah! 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 Ya, ya! Ahora sí tenemos la opción de bajar el puente. Y si no estoy a continuar, hay que perderla. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! Y si no estoy a continuar, hay que perderla. Vamos a ver, aquí que hay. ¿Qué? Cojo todo. Cojo esto. Y aquí arriba no hay manera de subirse. No, no. Ah, mira, está aquí. Guay, guay, guay. Deberíamos de hablar con nuestros compañeros. Pero por ahora voy a pasar. Ya, vamos a dejarlo aquí. Vamos a ir dándolo por aquí, mientras que llegamos al siguiente campamento. Espero que os haya gustado, gente. Ya sabéis, como siempre, espero que os guste el vídeo. De haber sido así, ya sabéis, podéis darle un like al vídeo. Podéis compartirlo en vuestras redes sociales. Y ya sabéis, para más vídeos, suscribirse al canal. Hasta la vista. Chau.